Sandrita, tenemos una pareja excepcional, ellos son amorosos, yo creo que el que está bien casado es él. Ay, sin imón, ¿será? ¿será que sí? Yo creo que sí. Bueno, sí, ya se encuentran con nosotros una pareja de esta casa, es una pareja explosiva, divertida, amorosa, ellos son compañeros, amigos, descomplicados y sobre todo una pareja ejemplar. El galán de galanes, el capullo de bravísimo, el trozo. Ella, la reina de los acentos y del doblaje, que se encuentran de estreno de su tercera temporada de concierto de novela en Cabaret. Llegan para agendarnos y mucho más. Recibimos con un bravísimo enorme a Michelle Guti y Marcelo César. Ay, ay, ay. Pelearnos solos, con muchos, pero tan solos, que nadie ponga los ojos en la manera de pelearnos, no. ¡Bruhísimo! ¡Qué belleza, qué conexión! ¡Dios mío! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. ¡Filad de verlas! Oiga, sí, hace rato que no nos vemos. Sí, hace como siete minutos, más o menos. ¿Se siente raro, se siente raro estar en esa silla, Marce? No, es chévere, es rico porque estamos aquí a hablar para hablar de concierto de novela, que es este espectáculo maravilloso en su tercera temporada en nuestra historia de amor contada y cantada en canciones que todos van a cantar a todo pulmón. Yo viví el proceso desde el inicio porque fui a la boda y después fui a concierto de novela en sus inicios. Mish, bienvenida y cuéntanos tú de primera mano cómo es que nace este día porque sé que nació a través de una mentirilla piadosa que por ahí surgió. Pues nosotros, si te acuerdas, nosotros hicimos como un baile de novios en el matrimonio y en ese baile, bueno, a los chicos de Cabaret les había gustado un montón todo lo que habíamos hecho. Entonces él me dijo, ay, ven, ustedes no les gusta, no les gustaría, ustedes no tienen como un show parecido a esto, algo armado. Yo, claro, pero por supuesto que tenemos un show. Y no tenían nada realmente. No teníamos nada, Moni, o sea, era como... Pero es que el matrimonio fue realmente como un show. Fue como un show, pero no era elaborado como para una temporada de algo. Exacto, pero le di una idea muy importante a la directora de Cabaret. Llegué a un de Marcelo y le dije, mi amor, es que imagínate que tenemos temporada todo el mes. O sea, primero la temporada, ¿temporada de qué? Ni siquiera Marcelo sabía. Ya mucho la había negociado todas las temporadas, ya sabía cuánto iba a cobrar y Marcelo estaba enterando. Y ella tenía temporada, tenía fechas, tenía todo, tantas funciones y no había show. Entonces me dijo, sí, es una temporada de un show que tú vas a escribir y a dirigir. Ajá. Y dije, mi amor, ¿pero qué es esto? Y yo no. ¿Para qué? ¿Para qué hacer con una millennial? No. Porque claro, él es más estable, las cosas, está organizado. En cambio uno no, salió, salió, salió la temporada. Y empezamos a buscar el repertorio, las canciones y empezamos a ver cómo contábamos nuestra historia de amor en los capítulos de una novela. Hay que decir que yo hubo un momento en que llegué a un punto así, a lápiz y papel, a la antigua, que dije, hasta aquí llego, ¿no? No se me cae una idea más y busqué a Juan Carlos Mazo, el gran director de teatro musical y de cine. Y le dije, mire, Juan Carlos, tengo esto, necesito que usted me lo pula, que me lo ayude a terminar de pulir. Y él lo bautizó concierto de novela, nuestra historia, en cinco capítulos. Y obviamente tuvimos a un director artístico porque solo nos íbamos a matar. Y alguien que obviamente nos decía, bueno, se hace aquí, se hace esto, esta es la parte coreográfica. O sea, nos manejó todo ese esquema que es Luca Bartoli, nuestro director. Aterrizando ideas y fueron componiendo este show tan maravilloso que entretiene, divierte y además nos sumerge en una historia de amor maravillosa. Seguimos con música. Sí. Invito a Mish para que se tome el escenario. Se tome el escenario, por eso jura. Por Dios. Por eso júralo. Te pertenezco. Oh, my God. ¡Sí! ¿Está bien esto? ¡Ay! Yo me perdí entre la mierda y tú, con esa rabia y tú, no dejan de vivir. Y ahora que volvemos a estar juntos, te digo te amo tú, no me lo dices ya. Por eso jura, por eso jura, por eso jura, por eso jura que no tienes miedo, que no es una locura, repetir te quiero. Porque un amor con un silenciador dispara al corazón y caes de nuevo el truco. Soy tan tuya que me ofendo, tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo, yo prometo y lo mantengo, prometo, prometes. Te juro, amor, solo un amor eterno, sin ese amor me marcharé al infierno. Mas cuando llegue el frío y duro invierno, este amor será un enorme incendio. Yo grito cien mil veces como loca, desesperada porque no me toca. No quiero despertarme sola, sola, si no vas a estar. Prometes, por siempre será, promete que nunca te arrepentirás. ¡Qué sexy! ¿Cómo se están? Mucho gusto, Michelle Guti. Oye, eres hermosa, cantas divino y bailas espectacular. Gracias, me imagino que eso se lo dirás a todas, ¿no? Oye, oye, un momento. ¡Ay, la tuya! Tú no tienes miedo a quien soy yo. Ay, yo no sé por qué conozco tanto esa frase. Pura frase de galancete de novela, ¿sí o no? ¡Ay, toma la tuya! Eso me dolió, lo de galancete me dolió. ¿Así es, chicos? Exactamente, ¿así fue? Claro, es el capítulo uno que es Nos conocimos. ¿Quién se acercó a quién inicialmente? Pues compartíamos un evento navideño en el verano del 2011. No, en el invierno del 2011. ¿Hace 11 años? Sí, sí, hace 11 años ya. Entonces, ella estaba, ella era actriz y bailarina de un montaje teatral navideño y yo era el maestro de ceremonias. Y ahí nos vimos por primera vez, pero ella solo le veía la carita porque tenía un disfraz de bola de nieve. Entonces, ahí yo no podía ver mucho. Pero con esa carita. Ah, sí, con la carita, con esos ojitos me cautivó. Como le decía yo, le decía un amigo muy conocido a sus amigos del gym. Esto, decía, yo el gimnasio, o sea, yo puedo ir al gimnasio, yo puedo bajar de peso, pero esto, esto es como esto. No, es que donde le hubiera visto esto. Ay, bueno, eso se lo vi un día que yo llegué temprano, y no estaba disfrazada de bolita de nieve, estaba de civil. Y cuando yo veo así a la distancia, le digo, oye, y le dije al conductor, le dije, ¿Ella no es bolita? ¿Ella no es bolita de nieve? Me dijo, no, no, ella no es bolita. Ah, no, entonces, ¿quién es? Me dijo, es bolota. ¡Qué durados! ¡Es bolota de nieve! ¡Qué melones! Ay, ya es una historia de amor hermosísima. Pues yo creo que ustedes están preparados después de todos estos, su baja relación, porque es una historia muy hermosa que además nosotros conocemos aquí a fondo, y que ustedes la cuentan, la narran a través de este hecho de que ustedes se están presentando en concierto de novela. Yo creo que ustedes ya están preparados. listos para estas preguntas que se llaman, ¿qué tanto se conoce? ¿Qué tanto se conoce? ¡Oh, my God! Vamos a ver qué tanto se conocen ustedes. ¡Ojalá te lo advertí, mi amor! ¿No te lo advertí, mi amor? ¿No te lo advertí, mi amor? Sí, ahí tengo mi chaquetica, es que la... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te la traigo. Sí, está bien. Vamos a hacer algo diferente aquí ustedes todos. Yo sé que ustedes se quieren, que están hechos el uno para el otro, que son como siameses, pero vamos a tener que separarlos un momentico. ¡Oh, my God! ¡Es separados! ¿Se va Mish? No, 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 se va Mish en este momento porque George se apoderará de ella y de sus oídos por este lado. Pasarela, pero qué cuerpazo que tiene Mish. Es que nunca acompaño a menores por ahí. ¡Perdón! Ya lo entendemos todo, ya lo entendemos todo. ¿Ya entienden todo? Bueno, arrancan las preguntas en 5, 4, 3. ¡Espera, espera, espera! Pero espere que le vamos a poner unos audífonos a Mish para que no escuche nada. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Listos? No, no, está bien. ¿Listos? 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 Ya, ya, hicimos la prueba. A George si me escucho acá, a la chica no las escucho acá. ¿Me oyes, Michelle? Bueno, dice así la primera pregunta. ¿A qué edad llegó Michelle del Salvador definitivamente para Colombia? Ella llegó exactamente, siento yo, a los 20 años. ¿20 años? Anotamos. Yo la conocí dos años después, pero creo que llegó a los 20. Después de haberse ya desarrollado profesionalmente, inclusive en El Salvador, llega a los 20 años a Colombia. 20 años. Siguiente pregunta. ¿Cómo le decía a Marce a la mamá de cariño? ¿A la mamá de Michelle? Bueno, aquí dice a la mamá de cariño. ¿Puede ser a las dos? Porque le vamos a preguntar a las dos. Yo le digo, o sea, el apodo que tenía Marcela, mi suegra, era Mamamela. ¿Mamá? De Mamá Marcela. Mamamela, pero sí, por eso. A mí no me gustaba tanto. Creo que pasé con la pregunta. Podría prestarse una interpretación, Mamamela. Ajá. Y Fabricio, desde muy pequeñito, la rebautizó Mamamía. Mamamela, Mamamía. Mamamía, a Marcela, ¿no? Ajá. A Marcela, mi suegra, digamos. ¿Y tu mamá tenía algún apodo en especial? No, no, mi mamá, Edita, 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 ella se llamaba Edda, Edda Menicagli, y su apodo era Edita. Todo el mundo le decía Edita. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuánto pesó y cuánto midió Fabricio al nacer? Uy, no, no, no. Cifras exactas, kilos y gramos. Esos son datos generalmente de mamá, pero el papá de pronto ya. Un aproximado, más, un aproximado. Uy, Dios mío, como kilos. Por lo general, tres kilos. No, no sé, dos kilos y pico. Dos kilos, doscientos. Ok. Dos kilos, doscientos, algo así. Dejémoslo hasta ahí, porque la estructura así no tengo ni idea. Bueno, Elisa. Pero un poco más de dos kilos, dos kilos, doscientos por ahí. ¿Cómo se llamaba el programa que Michelle presentó en El Salvador? Viva la mañana, el magazine matutino de este canal salvadoreño, era como el magazine de lunes a viernes de la mañana, y ella era una de las presentadoras estrella. Viva la mañana. Y en rol de presentadora lo hacía súper bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál era tu apodo cuando tenías el corte honguito? Uy, ahí me decían Gilligan. ¿Qué? Gilligan me decían. Me decían Gilligan. Yo creo que era ese, ¿no? Y no me gustaba ni cinco. De hecho, yo dejé de ir, yo dejé de ir a un encuentro de colegio, porque cuando empezamos a armar el encuentro, mis amigos empezaron a llamarme. Oli, ¿vas a venir? Yo, sí, voy a venir. Uy, viene Gilligan, viene Gilligan. El de la isla, el de la isla. Sí, el de la isla de Gilligan. Ustedes saben quién es Gilligan. Existía el bullying en ese entonces también. A nadie le gusta que le digan Gilligan. Muy bien. ¿Y a qué hora nació Fabricio? Esta puede ser un poco más. Sí, él nació como a las 4 y 30 de la tarde por ahí. En las horas de la tarde. Sí, en la tarde, en la tarde. Fue 4 y media. Sí, en horas de la tarde fue. ¿Listo? ¿Listo? Hemos finalizado este cuestionario. Llamamos a Mitch. ¿Ya? Buena musiquita. Sí, lo disfrutó. Uy, cambio de luz. Oye, me siento raro sin apuntador. Es que hay una nube aquí. Déjate llevar. Yo me dejo llevar. ¡Uy, con nosotros! ¡Pero qué rosa, qué rosa! Llegó bolota, les digo, bolita. No, la luz, la luz, el color. La luz, mi amor. Mi amor, la luz. Mitch, tengo que decirte que estás tan preciosa y ese pelo negro. Ay, amiga, gracias. Como nunca estás divina. Bueno, vamos a hacer las preguntas entonces a Michelle. A ver. No se vale aquí ayudas, codazos, señas entre ustedes. No se lo dije nada de eso. Oh, my God. Ningún se lo dije, nada. Sandrita, primera pregunta. Y dice así, ¿a qué edad llegó Mitch del Salvador para erradicarse definitivamente aquí en Colombia? ¿Cuántos años tenías, Mitch? Uy. Marcela tuvo súper clara. ¿A qué edad llegué yo acá ya a erradicarme? Te regresaste. ¿A qué edad te regresaste? ¿Cómo el 2011? Pero edad, edad. ¿Cuántos años tenías? ¿A qué edad tenía 22? ¡Oh! ¡Alce! ¿Final, final? Ya para erradicarme. Como 20. ¿Eco qué dijo? ¿Cómo dijo? Lo dijo. ¿Qué dijo? Pero lo alcanzó a decir. ¿Qué dice el bar? Es que yo tuve idas y venidas. No, no, pero lo último que dijiste. 20, 20. Pero Michelle lo corrigió, dijo 20. 20. Alcanzó, alcanzó. La respuesta entonces es... ¡Correcta! Como yo fui, volví. Pensallamos anoche. ¿Cuál? Ya vamos a ponernos el rato. Pensallar. Se acabó la flexibilidad. Mira el chá. Marcelo, quietico, calladito. Se me quedó aquí con el gato. Siguiente pregunta. ¿Cómo le decía Marcelo a la mamá? A tu mamá y a la mamita de Marcelo. Apodos de las madres. A la mamá de él, mi amor. Siempre le dijo mi amor. ¿Algún otro apodo, Mitch? ¿A ella? No, mi amor. De cariño. La nona. Cuidado, chiste. Mi amor, la nona. Ajá. Pero si piccolo le dices al bebé. Bueno. Te está dando pistas, pero... Y el apodo a tu mami. ¿Y a la suegra cómo le... A mi mamá, mamamía o mamamela, pero es que mamamela era raro. Entonces, él le puso mamamía. La respuesta es medio correcta. Medio punto. Muy bien. Edita. No, mi amor, toda la vida viste mi amor. No, no vamos a pelear aquí delante de la gente. Edita le decían otras personas, pero no él. Sí, es que yo no entendí bien la pregunta. No fue bien formulada la pregunta. Siguiente pregunta. Vamos, hay chance todavía. Bueno, sigamos, sigamos. Siguiente pregunta. ¿Cuánto pesó y cuánto midió Fabricio al nacer? Uy, no, Marcelo, sí tiene eso clarísimo. Crearnos que no. Dejémosle, ¿cuánto pesó? Un aproximado. Ay, Dios mío. ¿Uno, dos, tres, cuatro kilos? Mil... No, no pesan mil, ¿no? Dos mil. Yo de verdad... ¿Qué, cómo, cómo? Él parece la mamá. ¿Cómo dijiste? Mil... ¿Nació chiquito o grande, Mitch? Mil doscientos... ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Qué pasó? No, él nació... Él nació grande porque, de hecho, me tocó cesárea porque venía muy pesado. Mil trescientos noventa y cinco. No, mil es muy poquito. Definitivamente se acaba el tiempo y la respuesta es incorrecta. Marcelo dijo que dos kilos doscientos. Se descacharon por mil. Era dos mil doscientos noventa y cinco. Era un cesán. No, yo soy muy... Yo estoy pasando como otra mil y pico. No, yo soy... Yo soy mala, de verdad, mamás, perdón. Marcelo, es que tenía eso. No hagan esto. No hagan esto, tienen que aprenderse, perdón. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el programa que Michelle presentó en El Salvador? Viva la mañana. ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana correcta! ¡Sí! ¡Uy, Dios mío! Casi que no. ¿Cuál era el apodo que Marcelo tenía cuando usaba el honguito? Acuérdame, amor. Él tenía un apodo... Yo nunca vi ese programa, pero me acuerdo que le decían Gilligan porque tenía un pelito que siempre le quedaba así. Y siempre que los amigos de Palmira y de Cali lo ven. ¡Gilligan y el ella! Ya tengo ya. Me decían Gilligan, pero no propiamente por el pelito. Y la respuesta es... ¡Correcta! Vamos a hacer una cosa última y definitiva. Si responden bien, les valemos las anteriores y pasan el tema. Listo, listo. ¿Qué pasa? Pilas, pues, ¿a qué horas nació Fabricio? ¡Mitch! 4 de la tarde. Sí, yo me acuerdo. Se vale, se vale. Yo llegué temprano, claro, 4 de la tarde tuvo que ser. Que yo me desperté como a las 7 es distinto, pero 4 de la tarde. Entre 4 y 4 y media no hay sino 30 minutos. No se vale y la respuesta es correcta. ¡Correcta! Tengan en cuenta que, claro, yo tuve, yo tuve, o sea, a diferencia de otras mamás, a mí me pusieron, trataron de ponerme la epidural como 13 veces y no me agarró, entonces me pusieron la anestesia general. Entonces yo me vine despertando y ahí perdí la noción. Y entre contracción y contracción, pues, se va pasando el tiempo y sí, válido, pasaron el test. Casi que no, pero lo lograron. Seguimos con musiquita y esta canción, ay, con esta canción, ¿Viene la canción? ¿Cómo con esto se entregó? Porque me debo a ausentar 5 segundos, porque eso tiene una... No, que hay espacio. Tranquilo, papi, venga. Una canción, Marcelo conquistó los corazones de todas las adolescentes y chiquillas de este país. Me uno, me uno en esa... Me uno al clan, diga. En ese clan, porque de verdad, Marcelo, era y sigue siendo un verdadero bombón. Con ustedes, señoras y señores, la gloria de Palmira, el trozo de Marcelo, ¿Qué trozo? Llega con nueve semanas y media. ¿Cómo? ¡Uh! Un rayo de luz ardiendo de inquietud, los jeans sin tanta piel, fue maquia a esa mujer, cuando en mí un no sé quién, quemaba adrenalina. Aunque no la rapté, así bien pudo ser, igual que en algún film, nos fuimos a vivir, para amar noche y día. ¿Quién no ha soñado un amor hechoguera, como de nueve semanas y media? ¿Quién no ha soñado un amor de locura, de esos de cine a la luz de la luna? ¿Quién no ha soñado un amor de locura, de esos de cine a la luz de la luna? ¿Quién no ha soñado un amor de locura, bajo la luz de la luna? ¿Quién no ha soñado un amor de locura, tú y yo, bajo la lluvia, haciéndote el amor bajo la luz de la luna? Ah, con o sin, con o sin, ¿cómo te gusta más, Micho? ¿Con pelo largo o pelo corto? Eh, de todito, de todo, como sea. Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Es un gran necio Un estúpido, increíble Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, enano, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor ¿Y cómo es él? ¿Quién? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ninguno ¿De dónde es? Bogotá ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Ay, de mi vida Es un ladrón Ay, el show Es un ladrón Que los hombres son así, ¿sí o no? Siempre Que a mí Un pobre Chito con Chita linda Tienes de la vida Un bonachón como yo Que te hace rico de día y de noche Oye, Chito, que eso no va en el show Domingo Hay niños Que te hizo un hijo Cuando tú misma Ni lo creías Uy, jamás Eso es falso de tu apuntura Padre Me lo ha robado Todo No, no, no Pero no, porque Espérate, espérate ¿Qué pasó? Sí, aclaremos Porque la gente va a decir Uy, se fue con otro No, nadie Y le hizo otro hijo Además de Fabricio ¿Cómo así? No, no Lo que pasa es que En determinado momento De la relación No, partamos Íbamos muy bien Tres años de relación Todo iba bien Al parecer eso yo pensaba No, y él de repente No, es que Démonos un tiempo Uy, uy, Marcelo Tan bonito, tan elegante Tan galán Pero tan arrogante Y yo, pero espérate ¿Yo con quién me metí? ¿Yo qué hice? ¿Cuándo te pegué? ¿Qué pasó? ¿Tiempo de qué? ¿Por qué? Momento, momento Bueno, versión de Marcelo Los hombres aquí Bailarín Bobby Cruz Cita Pero ¿por qué con barra? No, no Los hombres creemos en los tiempos ¿Sí o no? Eso es pura mentira Claro ¿Qué quiere un tiempo? No, porque los tiempos son necesarios ¿Qué? ¿Cómo así? Yo necesitaba curar ciertas heridas Después de tres años de relación, Marcelo Necesitaba estar seguro Yo no me sentía preparado a los 50 añitos para salir de mi casa Descarado a tremor Pero espérate, espérate Entonces no estaba preparado el hombre La dejó, la destruyó, le rompió el corazón Y llegó un ladrón Claro Que se le robó el corazón por un tiempo Pero, pero no, no, no O sea, yo me vine a tomar un cafecito Ni siquiera Están entusadas Están entusadas Están entusadas Pero yo cangrejé Yo al mes Oye, mira, lo has pensado Mitch Ya, por favor Un momentico A los dos meses yo ve ¿El levadito? No, mira En serio, mira La rechazó varias veces A los cinco A los seis meses ya uno se puede tomar un café No, no, pero hablemos de ese cafecito Hablemos de ese cafecito Ajá ¿Cómo fue el cafecito? Ese cafecito Le voy a describir al cafecito ¿Cómo fue el cafecito? El cafecito era Cafecito Ajá Con melanina Buena melanina Ojonera Alto Ajá ¿Qué más? Joven Sí, dame más ¿Qué tal? Delgado Sí, con la chocolatina Y millonario Le dije, madre O sea, tenía todo para perder Estuve a punto de decirle Váyase con él, mi amor Que le va mejor con él Le conviene más el cafecito Pero es que después de seis meses Y me les pego a esa rueda yo De varias remadas De varias intentadas De volver con Marcelo Pues ya uno como mujer también dice Echémosle tierrita Y me da la nueva oportunidad en el amor Pues esa fue una parte de la relación Donde parecía verse todo perdido Pero La historia tiene un giro bien importante Que lo tienen que descubrir En concierto de novela Por ahora Si vamos a seguir rebobinando el cassette Pues lo vamos a hacer a través de fotos ¿Por qué tenemos una dinámica? Sí, muy chévere Donde vamos a ver imágenes Y nosotros hacemos algunas preguntillas Para saber qué pasaba en esa época Que vengan las primeras imágenes Dios mío Yo parecía tan niño O sea, no sabe quién es la niña ¿Cuál es Marcelo y cuál es Michelle? Porque me parecen mucho Mi Fabrizio es igualito a Michelle Oiga así Se descubrí Es innegable No, no, no Tiene lo más lindo de los dos El de cuadro de Marcelo Respetame, déjame el favor Yo tengo mis tendencias Claro Si tuviera la oportunidad Si se apareciera el genio de Aladín Con su lámpara Y pudieran regresar A alguna etapa especial Específica de la infancia ¿A cuál regresaría Marcelo y Michelle? Michelle Yo regresaría ¿A qué momento? Uy Yo creo que me disfruté tanto mi infancia Yo creo que regresaría Cuando comencé clases de baile De ya está, ballet era para mí Mágico Mágico, mágico, mágico O sea, amo esa etapa Yo volvería a esa escena a los 13 años Corría el verano de 1980 Cuando quedé en el Deportivo Cali Muy chiquitico Y fui pasando filtro, filtro, filtro Y quedé en los 25 de la quinta división Y llegué al carro Y le dije, papá, quedé Y él me dijo, no señor No has quedado en nada No te voy a volver a traer aquí Tú nunca vas a ser futbolista Yo regresaría a ese momento Y le diría, ¿sabe qué, papá? Usted tiene ego Yo sí voy a ser Voy a ser futbolista Pero no estarías aquí Que me hubiera revelado Pero es que no eras millennial Ahora sí responden así Sí, sí, sí En ese entonces no Yo lo único que tenía que decirle fue Ok, papá, lo que tú digas Bueno, muy bien Vamos a otra etapa de sus vidas Aparecen las imágenes Para llegar a ese momento ¡Oh, my God! ¡Qué adolescente! 20 años rubio oxigenado Bueno, Marce, no veo el bozo Pero veo un capul Bastante esponjoso Marce, ¿qué tipo de adolescente eras? Rebelde, juicioso, irreverente Tenía dos Tenía tres características La primera, el deporte El fútbol, el tenis La segunda, la música Siempre con una guitarra al hombro Dábamos serenatas Sí, nos ahorrábamos esa plata del trío Porque yo era el que guitarreaba Y dábamos las serenatas Y yo vine a descubrir Que tenía buen sentido del humor O sea, hacía reír a mis amigos Y eso lo vine a redescubrir Aquí justamente en este programa Cuando la gente me decía Es que usted Muy gracioso De hecho, estuvimos nominados A mejor programa de humor Sí Bravísimo En algún momento Entonces, digamos que Ese era deporte, arte, música Y buen humor ¿Y ese mini afro de dónde? Ahí estaba yo ¿El corteonguito o no? Estaba buscando a Marcelo César El ancestro Ahí se nota el ancestro Tumaqueño Estaba floreciendo Ese ancestro Tumaqueño Mitch ¿Qué soñabas de adolescente? Esa foto Creo que estaba cumpliendo 18 años Algo así Con ese rubio oxigenado Que se echaba a uno Y no se juraba Pues, mejor dicho Britney Spears Britney Spears Total Yo soñaba Yo creo que siempre tenía el mismo sueño Lo mío siempre fue El escenario La música La actuación Siempre soñé con lo mismo Pero yo siento que me disfruté Cada etapa de adolescente En ese momento Creo que estaba trabajando En un bar Cantando Pues, buscando Buscando esa identidad Y esas oportunidades Bueno, muy bien Nos trasladamos Entonces al año Aproximadamente Al año 94 ¿Vean las imágenes? Oh my God Qué gran diferencia ¿Por qué tiene que poner la diferencia? Esa era ella en el 94 Claro, los dos en el 94 Esa era exactamente el año 94 Ahí ni la mínima posibilidad Que ustedes todos se conocieran Tiempo real Es que Michelle es la del chaleco Marcelo se encontraba grabando Acapulco, Cuerpo y Alma En México Y Michelle Era tan solo Una chiquilla Que muy seguramente Todavía chupaba dedo Michelle Esas diferencias de edad Están muy marcadas Sobre todo en esos momentos En esta etapa En esos días También veíamos La foto de Shakira y Piqué Donde prácticamente Tú serías el Shakiro Y tú serías Sí Digamos que No, pues imagínate Esa etapa Era una bebé Era, tenía creo que La edad de mi hijo En ese momento Ni soñaba ni pensaba Nada Ahí sí estábamos Ahí sí están los 22 años Y por tu lado Marce Tú estabas Eras el tumba locas de la época No solo a nivel nacional Sino ya a nivel internacional Acaparabas todos los lentes Fue una época muy natural Un poquito ingenua también Yo no sabía Lo que se estaba gestando Alrededor mío Ahí no lo entendía Simplemente yo Iba fluyendo Iba Que la foto Ah bueno la foto Iba viviendo muy al día a día No me imaginaba yo Que esta imagen Y este look Viéndolo 28 años después No era consciente De lo que yo veo ahora ahí Y del impacto Que eso tenía En las chiquillas De la época Que se alborotaban Y me esperaban En los aeropuertos Yo no No la chiquilla Las chiquillas de esa época Ya están en un ancianato Saludos a ellas Por favor Todas las chiquillas De esa época Todas las chicas De esa época Tenían una ficha De Marcelo Ese calendario O calendario Ese era un calendario En el 94 Un calendario De una revista muy famosa La famosísima TV y novelas Mira ahí hay más fotos No, no, no Me acuerdo que ese día Me levanté así Ese día no me bañé No, no, no No me bañé ese día Ahí vamos por mar Como cuando no se agarra Cuando no se agarra Es casual Es casual Es casual ahí Y si nos pasamos a mayo A mayo Ay, véalo Ay, cómo estará junio Ay, no, y cómo era Diciembre Papá Noel Que nos tenía De verdad Qué figura Qué facha Es casual ahí Acomodándome las gafas Qué pecho Qué pechonalidad Maravilloso Marce De verdad Una figura Inigualable Ese pelo No, no, no Quisiera ya uno Tener ese pelo Los años pasan Es inevitable Unos kilos de más Bueno, la belleza Va cambiando Porque sigue siendo Un hombre maduro Guapo Interesante Y muy interesante Y cuando no le dicen Que es un hombre maduro Interesante Le estás diciendo viejo No, no, no Conservado Que no es lo mismo Como me dijo ella En estos días Mi amor Chito No, ya Díganlo aquí Vamos a molestiar Ella me dijo En estos días Mi amor Es que tú estás como Embalsamado Detenido en el tiempo Soy una momia Estoy para un museo yo Vamos con música Con tu amor El escenario Es de ustedes Nuevamente Con tu amor Con tu amor Con tu amor Vamos a hacer con tu amor Es que es el remate del show Vamos, arriba Con tu amor Vamos Gózalo en casa Yo estaba sola Vivía muy triste Creía que todos mis sueños Estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño Empecé a olvidar Y olvidar Y olvidar Mi dolor Díselo Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó la felicidad Y llegó la felicidad Gracias a ti No siento tristeza Mi dolor Hoy estoy muy feliz Buscándolo en casa Que mira con tu amor Ya fueron mis penas, y llegó la felicidad, gracias a ti, no tengo tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz. Mira con tu amor, con tu amor, se fueron las penas, llegó la alegría, no sé mi amor, ni vida sin ti, lo que sería. Mira con tu amor, llegó Fabricio, estoy adicto a él como un vicio, mira con tu amor, con tu amor, yo no sé qué hacer, mi vida yo te quiero tener, mira con tu amor, te amo, te extraño, te olvido y te amo de nuevo, mira con tu amor, te quiero decir mi amor, aquí delante de mis compañeros, mira con tu amor, que te amo, que te amo de aquí hasta la luna, mira con tu amor, tú eres hermosa, tú eres mi amor, como ninguno. Mira con tu amor, ay, 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 mira con tu amor, y se acaba, mira con tu amor. Yo los veo... Un aplauso para la banda de Pipe Guman, la banda cabaret, por favor. La divertísima para Pipe y su banda. Nos acompañan todos los jueves de febrero y marzo, exceptuando un jueves, 31 de marzo. que no vamos a estar porque tenemos otro evento pero todos los jueves de febrero y marzo en cabaret este show que es dinámico que rico que la gente conoce las canciones las canta ustedes ya saben el número de reserva mejor dicho 37 22 3 11 4 70 37 22 quienes ya disfrutaron el show en una ocasión anterior van a tener cambios porque llega un capítulo nuevo la llegada de fabricio entonces van a ver cosas nuevas cambios que también se van a disfrutar cambios para ti también en todo sentido porque ahora te vamos a ver en unos días entramos a relis entramos a relis me parece o sea las bionovelas tienen algo muy importante y es esa parte real no es a esa parte genuina de todo lo que está pasando y bueno este personaje entra no puedo hablar mucho pero es esta semana que viene existió este personaje que como malos de la vida imposible malos y si más villana sí sí y bueno ella llega yo siento que tampoco es mala porque quiere hacerlo o sea ha vivido unas circunstancias la vida no le ha sonreído tanto a este personaje entonces pues encuentran a relis como lo que tal vez yo hubiera querido ser en su momento entonces empieza de alguna manera bueno llega hasta robarle la identidad en fin eso lo vamos a ver más adelante y que ellas cantaban juntas en determinado momento en sus primeras etapas y ella en el escenario cuando estaban cantando se le arrimaba y la pellizcaba la arruñaba y sacaba sangre a dios mío es una mujer que tiene unos unos traumas no no sé por qué lo dieron a ella el personaje porque no te han arruñado alguna vez sí pero con otro sentido bajo ya estaremos pendientes esta semana para verte en la televisión y es que está realmente en una de las etapas más bonitas de tu vida sabes estás pudiendo demostrar al mundo el universo lo talentosa que eres de verdad que te admiro muchísimo mich que has disfrutado cada momento de tu vida tu etapa como mamá de esos primeros añitos de fabricio y ahora estás mostrando todos sus dones y tus talentos como actriz como cantante como tick tocker como coach de voces mordillo esta mujer es tener la 10 puesta mitch firmaste con una disquera estás por sacar música también háblenos de eso estamos en un proceso maravilloso con animal records que es un equipo que trabajó muchos años para universal para sony y estos chicos son milenial centenials entonces ellos son así rolitos y nos están viendo los amo pero ellos tienen clara la industria como es entonces es bueno mitch vamos a dosificar y agarrar todo eso que tienes porque no se puede sentir desordenado el arte me entiendes no por 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 tener tantos talentos eso a veces puede ser positivo pero si lo enfocas mal puede ser negativo porque es que te vuelves un todero y no puede ser así entonces es dosificarlo es hacerlo como es es saber cuál es tu esencia tu adn como artista para que eso se pueda ver plasmado y llevamos como más de un año en este proceso con marce también encabezando lo trabajando en eso y seguramente pues este año vamos a empezar a darles una ráfaga de música maravillosa la cara mía ponchame la cara mía de orgullo que eso también es súper importante sin llevarse ha estado ahí al pie del cañón apoyando es el pop machine nick melo si me están viendo yo creo que yo creo que la pareja el matrimonio es para eso no 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 puede haber una competencia la mujer hoy en día necesita también desarrollar su carrera yo tuve mi momento muy álgido como lo vieron en esas fotos ahora si en una tapa más tranquila en la radio en bésame de lunes a viernes los sábados aquí haciendo eventos pero pero yo concentro mucho de mi energía mi amor y mi cierta sabiduría a estas edades a la misma tuya en pro de ella en pro de decirle mi amor pilas aquí ojo con la gente hay que tratarla bien la gente el público es su tesoro no niegues un abrazo un saludo un autógrafo cositas que yo aprendí en estos ya 30 años de carrera con este año y lo estoy poniendo al servicio de ella y me encanta verla feliz porque cuando ya está feliz yo estoy más feliz una mujer feliz es una mujer agradecida y eso nos encanta como nos fascina todo lo que está sucediendo con ustedes dos de verdad felicitaciones por ser esa pareja ejemplar los admiramos los queremos profundamente y respetamos cada proyecto que ustedes hacen porque lo hacen a la altura que sea esta la oportunidad para darle la última invitación a la familia bravísimo para que no se pierdan concierto de novela horarios lugar y todo lo que se van a encontrar bueno concierto de novela todos los jueves antes de semana santa así que pueden ir a verlo de verdad tienen todas las normas de bioseguridad así que por eso no se tienen que preocupar el show es increíble una banda espectacular unos shows mejor dicho cabaret siempre ha sido nuestra casa en todo y bueno venimos recargados con nuevos capítulos todo pique guzmán que es nuestro mentor en este caso que ha creído en este proyecto que lo ha manejado que se ha arriesgado también con nosotros a estos jueves de aventura el número de reservas 311 470 37 22 mira ahí está la reserva todos los jueves antes de semana santa concierto de novela para que vayan a pasar un rato chévere con plan sanzas o plan sanzas por acá les tengo su regalito cobija la voy a donar a mí no la voy a donar con un enorme